Hola, yo soy Omar Moret de Match 99.3 en la Ciudad de México y bienvenidos, bienvenidas Matchers a este nuevo video. Gracias por estar conectados con nosotros, gracias por suscribirse y en esta ocasión tenemos el recuento de lo mejor del 2020, así es que quédense por acá porque esto se va a poner buenísimo. Y arrancamos directamente con el mes de enero, que fue el mes en el que conectamos por primera vez. El 7 de enero del 2020 es una fecha que jamás se nos va a olvidar porque fue el lanzamiento oficial de toda la cadena Match. Días después tendríamos a nuestro primer matcher ganador de una experiencia Match que tuvo la oportunidad de irse hasta Los Ángeles, California a disfrutar del iHeart Radio Alter Ego 2020, disfrutando de presentaciones como Billie Eilish, de los Link 182, Coldplay y muchos otros más. También ese mismo mes, antes de terminar, Justin Bieber estaba lanzando Changes, ese disco que nos trajo Yummy e Intentions. Bueno, fue una fiesta de una listening party donde varios de nuestros matchers tuvieron la oportunidad de escuchar antes que nadie este material discográfico. Y el año siguió y nosotros tenemos todavía mucho de ello. Así es que quédate por acá porque apenas comenzamos con el conteo del 2020. Match, éxitos más música, conéctate. ¿Y quién diría que así de rápido se nos iría casi un año contigo? Hola, soy Jan de Match Puebla y hoy quiero recordarte un par de cosas que sucedieron durante el mes de febrero de este 2020 y que probablemente ya no recuerdas. Y es que el EDC llegó a nuestro país para extenderse un día más. Así es, del 28 de febrero al 2 de marzo y obviamente llevamos a nuestros matchers a pasarla increíble. Y también a finales de este mes, Taylor Swift estrenó el video de The Man, algo que causó muchísima polémica a través de las redes sociales y es que veíamos a un hombre bien parecido que subía y bajaba sus anchas y no entendíamos ni por qué. Pero bueno, al final descubrimos que era Taylor Swift súper bien caracterizada de hombre y la verdad es que fue una gran, gran sorpresa. Además de que ese fue el inicio de una gran racha durante este 2020 para Taylor Swift. Y es que no sé si sabías, pero fue justo durante este año la primera vez que ella decidió lanzar dos discos en un mismo año, Folklore y Evermore. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Qué tal familia? Yo soy Chamán, te saludo desde Guadalajara en Match 90.3 y bueno, el mes de marzo, ¿qué te digo? Nos trajo muchas novedades. Algunas puestas se cerraron, algunas puertas se abrieron. Por ejemplo, Post Malone tuvo que terminar su gira mundial, pero esto le dio el tiempo de inspirarse y escribir todo un nuevo álbum, compró buena vibra y buenos mensajes para todo el mundo. Sam Smith pospuso el estreno de su álbum Love Ghost, que luego le llamaría Love Ghost y nos encantó y está buenísimo. Y Katy Perry nos trajo buenas noticias porque por primera vez nos enseñó sus fotos de embarazada y estrenó el tema Never Worn White. Vamos a ver con Dania qué pasó en el mes de abril. ¿Qué onda Matchers? Yo soy Dania Zamora de Match 99.5 y los saludo desde la ciudad de Hermosillo. Y les cuento que el mes de abril lo sufrimos. Primero porque Lady Gaga pospuso el lanzamiento del álbum Cromática, pero dijo, no puedo dejar así a mis fans. Así que nos reveló a través de las redes sociales las fabulosas artes de este álbum. Y además, no fue todo porque también ella nos lanzó la lista completita de las canciones que próximamente escucharíamos y que fue hasta el siguiente mes que lo disfrutamos y fuimos sumamente felices todos los fans de Lady Gaga. Y además también a Will Smith se le ocurrió la maravillosa idea de reunir de forma virtual al elenco de El Príncipe del Rap para celebrar 30 años del lanzamiento de la primera temporada de esta legendaria serie que fue en 1990. Matchers, los amo. Sigan disfrutando de los siguientes meses. Aún faltan muchos. Hola, soy Julio Alvarado de Match León y en mayo pasaron muchísimas cosas. Una de ellas fue que Tua Lipa nos sorprendió al ser la encargada de conducir el iCarProm. Este evento que es justamente para celebrar a todos los graduados a nivel mundial. Y otra cosa que nos sorprendió fue la reaparición de Adele en las redes sociales. Mostrando una figura, pero por demás envidiable. Que más allá de eso, lo que nos deja muy claro Adele es que podemos lograr lo que nosotros nos propongamos. Siempre y cuando trabajemos en ello y no desistamos. Lo más importante es tener confianza en nosotros mismos. ¿Qué pasó en junio? Acá está Sofi. Gracias, Julio. ¡Hola, Matchers! Yo soy Sofi Barajas de Match 89.5 en Puerto Vallarta y esto es lo que pasó en el mes de junio 2020. Fíjense que The Weeknd se unió a las miles de celebridades que apoyaron el movimiento Black Lives Matter después de que un afroamericano George Floyd muriera a manos de un policía en Minnesota, en Estados Unidos. Eso sí, como The Weeknd donó 500 mil dólares, que vienen siendo 400 millones de pesos aproximadamente a organizaciones que apoyan la igualdad racial. También lo que pasó en el mes de junio fue una marcha completamente virtual. ¡No se espanten! Para el orgullo LGBT en la Ciudad de México. Fue así como artistas como Playa Limbo, Matisse, Jessy Joy estuvieron presentes en este evento y que hicieron tendencia el hashtag elorgullo permanece. Yo soy Sofi Barajas de Match 89.5 en Puerto Vallarta y esto fue lo que pasó en el mes de junio. ¿Cómo ves, Matchers? ¿Te gustó? Nos vemos en la próxima. ¡Hola, Matchers! Yo soy Regina Pavón Durán y les voy a presentar las noticias de julio. Me pueden escuchar en Match 93.9 en Morelia. Lollapalooza comparte la transmisión especial de cuatro días gratis y virtual de grabaciones inéditas hechas en Chicago de Paul McCartney, de Metallica y diferentes artistas. Estuvo chido julio, ¿no? Vamos a ver qué tal estuvo agosto. ¡Hola, Matchers! Yo soy Paco Vasga de Match Mazatlán. Fue en agosto de ese año y en la ciudad de Nueva York donde Lady Gaga y Ariana Grande sorprendieron a todos sus seguidores en los VMAs 2020 con su gran colaboración Ray Only. Definitivamente uno de los números más esperados de la noche donde ambas lucieron increíblemente hermosas, cada una a su estilo en tonos lilas y eso sí con mascarillas que dieron mucho de qué hablar pues en cuestión de segundos incendiaron las redes sociales dejando claras que ambas son una explosión de talento. nominadas en 18 categorías, entre ellas Mejor Colaboración, Canción del Año y Artista del Año siendo Ariana Grande ganadora de 4 y Lady Gaga la máxima favorita de 5, donde nos sorprendieron dejando claro que también son las favoritas del público. ¿Pero qué te pareció a ti? ¿Por qué no nos escribes en los comentarios para leerte? Yo soy Paco Vasga de Match Mazatlán y nos vemos la próxima semana con más información de tus artistas favoritos. Adiós. Soy Bere Páez de Match 100.1 en Culiacán y les cuento que también en el mes de septiembre pudimos disfrutar junto con todos ustedes desde casa de la transmisión del iHeart Radio Music Festival con la presentación de grandes artistas como Coldplay, Alicia Kidd, BTS y muchísimos más así que espero que lo hayas disfrutado. Y el mes de septiembre nos regaló uno de los momentos más tiernos del año 2020. La llegada de la hija del ex integrante de la banda One Direction, Saint Malik y su pareja, la modelo Gigi Hadid, nos compartían sus primeras imágenes que nos llenaron el corazón de mucho amor. Compártenos en nuestras redes sociales si viviste algún momento especial en el mes de septiembre. ¿Qué onda Matchers? Vamos a platicar ahora de lo que ocurrió durante el mes de octubre. Yo soy Andi Alduzin de Match 90.3 en Guadalajara. Una de las artistas Match que nos sorprendió durante este mes fue Dua Lipa anunciando su concierto multidimensional virtual Studio 2054. Ella comentaba en entrevistas que este concierto no sería como cualquier otro, que sería algo único. Ella lo describió como tener su propio show de televisión y realmente fue espectacular. Tuvo artistas invitados, cambios de escenario, vestuarios increíbles, bailarines por todos lados, DJs. Realmente Dua Lipa les voló la cabeza a los más de 5 millones de espectadores que pudieron disfrutar de su concierto. Otra de nuestras artistas Match que sorprendió durante el mes de octubre fue Ariana Grande, confirmando colaboraciones con Doja Cat y The Weeknd para su próximo álbum Positions. Motive es el nombre de la canción que comparte con Doja Cat y Off The Table, la canción que tiene con The Weeknd. Los fans las amaron. ¿Y tú, Matcher? ¿Cuál es tu canción favorita de este álbum de Ariana Grande? Y desde Puerto Vallarta, yo soy Josh de Match 89.5 y comencemos con The Killers. Esta banda que este 2020 lanzó Imploding the Mirrors, se trata de un álbum con una duración de 42 minutos, son 10 canciones con los guitarrazos, con los tamborazos para toda la banda rockera. Y si de rock se trata, Miley Cyrus también sacó la rockera que lleva en el corazón. Primeramente hizo algunos covers a las bandas rockeras del Old School y posteriormente nos sorprendió con una colaboración con Dua Lipa. El resultado lo conocemos, se llama Prisoners y que también es una muy buena rola. Pero Carrie Stiles no se quiso quedar atrás porque de cantante y modelo se fue como actor. Así es. En la miniserie de Gucci demostró que también trae todo el style participando en el tercer episodio. Desde Puerto Vallarta, yo soy Josué Cabrera, Josh para los amigos y vamos a averiguar qué sucedió en diciembre con nuestra compañera Pauji. ¡Gracias, Josh! ¡Hola! Soy Pauji de Match Ciudad de México y llegó diciembre, el mes en el que disfrutamos del iHeart Radio Jingle Ball 2020 que por primera vez se obvio escuchó en México y tuvimos la exclusiva por toda la cadena Match. Gracias a ti por vivir junto a nosotros esta increíble experiencia Match y disfrutar de la música de Shawn Mendes, Sam Smith, Dua Lipa, Billie Eilish, The Weeknd, Harry Styles, Luis Capaldi, Doja Cat, BTS. Definitivamente fue la mejor forma de cerrar con broche de oro este 2020. Matchers, y así cerramos nuestro 2020. Gracias por ser parte de esta increíble aventura. Tan solo resta decir ¡Feliz Año Nuevo! 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 Gracias por ver el video.